Una petición señor presidente, se fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, los cinco meses de 2020, usted asumió el cargo el 16 de agosto de 2020, de los primeros cargos que usted nombró fue a doña Milagros Ortiz Bosch, allá mismo en el Palacio Nacional acabando de juramentarse. Vamos a ver la imagen de doña Milagros. Doña Milagros, cuando son actos de corrupción del gobierno de Luisa Minader, cuando son actos de corrupción del gobierno del cual ella es la directora de ética e integridad gubernamental, da la espalda. Doña Milagros, ya usted no está para eso. Con todo respeto se lo digo, pero a usted se le paga su sueldo con parte de mis impuestos. Al paso de los días queda más que evidente que el cargo en la dirección de ética e integridad gubernamental le quedó grande. Doña Milagros, salga por la puerta grande, dígale al presidente que usted quiere que las nuevas generaciones, diga lo que usted quiera, no espere que tengan que destituirla para que la vergüenza sea más pequeña, porque déjeme decirle que como directora de ética e integridad gubernamental a usted le ha faltado ética e integridad. Usted es un verdadero fiasco, una verdadera decepción y una verdadera vergüenza para el presidente Luis Abinader, para el gobierno que hasta el 16 de agosto de 2024 él encabeza. Renuncia, Doña Milagros, no espere que tengan que destituirla. Invéntese algo, que usted está cansada, que va a escribir sus memorias o lo que usted quiera, Doña Milagros. No le estoy invitando a mentir, pero estoy buscando una salida. Pero usted es una vergüenza para el gobierno de Luis Abinader. Usted es una vergüenza para la memoria de Juan Bosch. Usted es una vergüenza para República Dominicana. Y ahora en el otoño, casi invierno de sus días, usted está desbaratando con los pies y lo está pisoteando aquello que hizo con las manos. Al cierre, el futuro del país, siempre, de todo país, de la humanidad, es la niñez, la juventud, los adolescentes. Si una casa tiene una zapata mala, cuando se está construyendo, después se va a caer. Si la educación de un país sigue siendo la peor del mundo, aún en el gobierno del cambio, no tenemos un futuro halagüeño. Roberto Fulcar, trate de renunciar del Ministerio de Educación, porque usted es una retranca para Luis Abinader. Usted es una vergüenza. Deje, tirele esa canada a otros, a otro que venga como Ministro de Educación, porque posiblemente usted vaya a la cárcel. Que usted se haya robado un centavo, yo no puedo decirlo. Claro que no puedo decirlo, porque no lo sé. Y ojalá que no. Pero usted ha permitido que se haga lo que sea. Usted ha permitido que empeore lo peor que ya era Danilo Medina, la educación, un tollo increíble que usted le haya fallado a Luis Abinader de este modo. Renuncie, pida una embajada, pida una asesoría, pida lo que sea. Renuncie para que no se le pegue a usted la canana que viene bajando en educación. Son los dos regalos que pido para el 2022 y que ustedes realmente puedan seguir a nuestro lado, que podamos seguir ofreciendo nuestro tiempo en Luna TV Canal 53 al servicio del pueblo dominicano. Desde aquí, mis mejores deseos para que el 2022 sea mejor que lo que ha sido el 2021.